Hola, te saluda Ronald Vázquez, director de videomarketingviral.com y en este video te voy a revelar la estrategia que debes utilizar para conseguir aumentar tus prospectos, afiliados y ventas en tu negocio. En internet encontrarás cientos de estrategias, las cuales te ofrecen conseguir esto. Particularmente yo he probado varias de estas estrategias y lo único que he conseguido es perder mi tiempo y dinero. Afortunadamente después de tanto buscar, encontré una estrategia la cual me permitió conseguir y aumentar significativamente mis prospectos, afiliados y ventas de mis negocios online. Esta estrategia sirve para promocionar cualquier negocio online, ya sea que estés en un negocio multinivel, en un programa de afiliados, capaz venido de tu propio libro virtual, etc. Estoy seguro que al igual como yo estaba, he estado buscando una estrategia la cual te permita tener éxito en tu negocio online. Si no, no estuvieras viendo este video. Lo único que deseo es ahorrarte todo ese tiempo y dinero que he perdido aplicando otras estrategias sin importancia e ineficaces. Bien, sin más preámbulo, quiero mencionarte cuál es la estrategia que yo utilizo. Esta estrategia es llamada Marketing con Videos. Quizás ya has oído acerca de esta estrategia, pero hasta el momento no has podido aplicarla o no sabes cómo aplicarla. Bien, esta estrategia te va a permitir fundamentalmente conseguir dos cosas. La primera es conseguir abundante tráfico web, lo cual en otras palabras significa abundantes visitas diarias a tu página web. Y la otra cosa que vas a poder regular es posicionamiento web en los principales buscadores. Es decir, vas a poder aparecer en los resultados de búsqueda de los buscadores como Google, Yahoo, MSN, etc. Además, esta estrategia te va a permitir conseguir muchas más cosas, de las cuales te diré más adelante. Pero principalmente, todo lo que vas a conseguir con esta estrategia es gratis. No vas a pagar absolutamente nada en publicidad por aplicar esta estrategia. Particularmente yo lo he comprobado en mis propios negocios. No es algo exagerado, esta es una estrategia efectiva. Bien, ahora quiero contarte más acerca de esta estrategia. Como te mencionaba, el Marketing con Videos es una estrategia la cual te va a permitir llegar a miles de clientes potenciales en Internet. Y a la vez, si estos están interesados en conocer más acerca de tu producto o servicio, van a visitar tu página web. Lo cual, como consecuencia, va a generar que aumentes tus prospectos, tus afiliados, tus ventas. En otras palabras, vas a aumentar la cantidad de ingresos mensuales que tienes en tu negocio online. Bien, y como ves, todo parte de que consigas abundantes visitas a tu sitio web diariamente. Esto es a lo que llamamos tráfico web. Y mientras más tráfico consigas a tu sitio web, es mucho mejor. Puesto que a mayor tráfico va a significar más prospectos, más afiliados, más ventas. En conclusión, más ganancias. Por esa razón, es vital en cualquier negocio online conseguir tráfico web. Bien, hasta aquí te estarás preguntando en qué consiste en sí la estrategia del Marketing con Videos. Bien, ahora te voy a explicar un poco más. ¿Qué es el Marketing con Videos y en qué consiste? Bueno, el Marketing con Videos es una estrategia propia del Marketing, la cual usa el video como principal herramienta. Esta es una estrategia que ha sido muy utilizada por las grandes empresas para hacer anuncios publicitarios, principalmente en la televisión. Pero debido al auge y a la expansión del Internet en todo el mundo, el Video Marketing actualmente no solo se limita a la TV, sino que se ha trasladado al Internet. Por la misma razón de que actualmente las personas pasan más tiempo en Internet que viendo televisión. Bien, ¿y en qué consiste en sí el Marketing con Videos? Consiste en explotar al máximo las redes sociales, como por ejemplo Twitter, Facebook, entre las más famosas, y a la vez plataformas web propias de video, como YouTube, con el fin de hacer conocida nuestra marca o negocio, y de esa forma incrementar las ventas de nuestro producto o servicio. Bien, ¿pero por qué el video es la mejor opción? Quizás no estés de acuerdo conmigo cuando digo que el Video Marketing es una excelente estrategia. Por esa razón quiero darte algunas razones por las cuales debes elegir el video para promocionar tu negocio online. ¿Por qué el video es la mejor opción? Una de las razones es porque el 55% del tráfico en todo Internet es solo por mirar videos. Es increíble la cantidad de tráfico que se genera diariamente por solo mirar videos online. A la vez otra razón es porque YouTube es el responsable del 12% del tráfico en todo Internet. Es increíble que una sola página en Internet como es YouTube sea responsable de tanto tráfico. Actualmente YouTube es el amo y señor de los videos. Y si pensamos en buscar algún video, automáticamente pensamos en YouTube. Bien, ¿y otra razón? Es porque el 42% de todos los videos de Internet están alojados en YouTube. Actualmente YouTube domina el mercado de videos, por decirlo así. Seguido por Yahoo Videos, MySpace, Hulu, quienes son sus principales competidores. Bueno, estas estadísticas las puedes comprobar de la empresa ConScore en su página web www.conscore.com La cual mensualmente publica un informe con todas las estadísticas que tienen que ver con el video y su utilización. Bueno, y aparte también otros temas relacionados con el tráfico en Internet. Bien, otra razón por la cual elegir el video es porque en promedio las personas miran 582 minutos o 9.7 horas de video al mes. Bueno, esta es una estadística propia de Estados Unidos, pero ya es un indicio de la cantidad de minutos y horas que una persona pasa mirando videos en Internet. Bien, tengo más razones aún por la cual debes elegir el video para promocionar tu negocio. Más del 70% de las personas que visitan tu sitio web miran tu video, según el New York Times. Esto quiere decir que la mayor parte de las personas que visitan tu sitio web miran tu video. Bien, otra razón por la cual elegir video es porque el 81.6% de los navegantes de Internet miran videos online. Esta también es una estadística propia de Estados Unidos, el cual es un indicio de la cantidad de personas que prefieren mirar videos online, es decir, a través de Internet. Actualmente, en algunos países la gente pasa más tiempo navegando en Internet que viendo televisión. Por esa razón que el video marketing ha cobrado tanta importancia en Internet. Bien, y como última razón por la cual debes elegir el video para promocionar tu negocio online, es porque los buscadores indexan los videos de forma más rápida que cualquier otro contenido. Cuando digo indexan, tómalo como si fuera un sinónimo de encontrar, ubicar. Cuando alguien sube algún contenido en Internet, ya sea una página web, un artículo, fotos, videos, etc. Los buscadores rápidamente encuentran ese contenido, absorben ese contenido, consumen ese contenido, y de esa forma lo muestran en sus resultados de búsqueda. Pero sucede algo curioso con los videos, a diferencia de cualquier otro contenido. Este es indexado de forma más rápida que cualquier otro contenido. Esto es algo que pocos saben y que están aprovechándolo muy bien. Bien, y por todas estas razones que te he dado, el video es la mejor opción para promocionar tu negocio online, y conseguir así el éxito deseado. Con el video marketing o marketing con videos, vas a poder conseguir los siguientes beneficios. Entre los beneficios del video marketing, este te permitirá obtener tráfico constante a tu sitio web. Esto es algo que ya lo hemos visto. A la vez te permitirá posicionarte rápidamente en Google y en los principales buscadores sin pagar nada. Otro beneficio es que te va a permitir generar mayor confianza con tus clientes. Un video genera mayor confianza con tus clientes, puesto que no es solo un texto o una carta de venta que le estás enviando, sino que el cliente ahora te estará viendo y escuchando, lo cual generará más confianza. Otro beneficio es que te permitirá aprovechar las redes sociales para promocionar tu producto. Actualmente las redes sociales se han convertido en una herramienta para promocionar cualquier negocio online, y entre las más usadas tenemos a Facebook y a Twitter, las cuales son gratuitas, por lo cual no hay excusa para no aprovechar estas herramientas. A su vez, el video marketing te va a permitir explotar las plataformas web propias de video, como YouTube, Yahoo Video, Vimeo, Dale Play, etc. Actualmente existen cientos de plataformas web donde puedes colgar tu video, y todo de manera gratuita, no tienes que pagar absolutamente nada. Y por último, el video marketing te va a permitir incrementar tus prospectos, afiliados y ventas sin pagar por publicidad. Como ves, son varios beneficios que vas a poder conseguir aplicando la estrategia del video marketing. Mi recomendación es que comiences a aplicar ya esta estrategia para promocionar tu negocio online. Bien, y para finalizar, si te interesa descubrir más acerca del video marketing, como utilizarlo para promocionar tu negocio online y tener éxito, te recomiendo entonces que visites mi página web www.videomarketingviral.com donde podrás descargar 4 videos totalmente gratis, los cuales te enseñarán como utilizar el video para promocionar tu negocio online. Bien, gracias por tu atención y muchos éxitos. Gracias.